Saludos desde Tijuana Gracias por enchufarse de todos lados ¿De dónde están? ¿En dónde están? Pues mira, están en Tijuana, están en Dubá Órale No sé dónde es Dubá Luego, te amo, te ves hermosa Jacqueline Jacqueline, te mandamos Muchos besos, te queremos mucho Y al Rolando y a la cuña Es que no se pierdan el programa Desde Nuevo León, Monterrey, Nuevo León Monterrey, Nuevo León, estoy pensando mucho en ustedes Y les mando mucho Mándales agua Besos desde Colombia Kevin, ¿me escuchas? Desde Puerto Rico Kevin, anúncianos si estás ¿Dónde está la Monse? Damos un segundo, ahorita que te hable Con tu tamarinda Saludos desde El Salvador, chicas Gracias, saludos desde Kenia Khan Sí, mi tierra sinaloense Bueno, pero entonces Pónmelo aquí para bajar Bueno, pero les quiero enseñar que aquí tengo un apuntador Donde el señor Pali nos dice Que me calle la boca O indicaciones de atención, por favor, pónganse en paz Y aquí está el micro, que es la de Adema Él es el Joshua Y seguimos con el invitados para el live Ay, tenemos un invitado muy especial para este live Marilette, traete el invitado Yo, ¿tú vas a firmar los tenis? Bueno, pero si no es de una vez en vivo Si no... Ah ¿Qué color quieres? Aquí abajo Ah, y a Bonuncia Estos tenis son... Los voy a regalar porque es un recuerdo de la casa de los famosos Con la firma de todos los muchachos que han estado participando aquí Jordi, ¿ya firmaste? Ya, claro Claro que no Ah, entonces firma Pero no es de los... Solamente de los que están adentro de la casa O es también de nosotros Sí, de nosotros que estamos afuera opinando Joshua Me encargo Este aquí Oigan y les platico Mi pelo ha crecido como pito de burro Este hombre tiene una muy buena mano Las personas que... Ahí está la firma de Jordi Ahí está ¿Dónde dice Jordi? Pero usamos suerte Ay, qué bonito No, al contrario Qué padre Suerte Oye, pero explica ¿Cómo nos vas a dar? Este, todavía no sé Hola, Kevin ¿Cómo te fue? ¿No pudiste tirar la nutria? ¿Sacaste la nutria? No me digas ¿Sí? ¿Te salió el tamarindo a full? Yo creo que debería de hacerse todo el pelo bajo a full Es que es con el spray, pero el fin ¿Dejaste ahí tu huella? Ahí está Tómale foto, por favor A la rayuela del Kevin Gracias Jesús Bueno, seguimos con nuestro querido Este... Sígueme leyendo, hermano, por favor Porque creo que no... ¡Wow! El postre de hoy estuvo súper dele Qué bellas Saludos a Ispuro A Sandra Saludos Sandra Hola Jordi, me encantas Jordi Gracias, ¿cómo están? Jordi, le encantas Por favor, mándale foto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uy Jordi Ah, lo fuiste Pero te mando muchos besitos Se miro porque canal Saludos Marisela Medrano Eres única, Mon Telemundo.com Por favor, vayan a ver el canal de Jordi Rosado La entrevista de Montserrat Oliver Que está muy buena Muy buena entrevista Hablo muy bonito de ti Vean la manda parte donde habla de mí Hay mucho entre líneas Lo demás no importa Por favor, escuchen la entrevista con Montserrat Oliver Y a ver si identifican lo mismo que yo identifique Cuando habla de Yolanda Y si luego se lo comentan aquí a Yolanda También te adoro Ay, a ver, ¿tú qué fue lo más impactante para ti? ¿Qué dijo la Monce, Jordi? ¿Qué fue lo más impactante? Yad y carlinho, besos, te adoro Pues me pareció muy interesante de Monce Toda la situación de como de su familia Como que siempre pensamos muchas personas que tenía la vida muy resuelta desde chica Por los apellidos, por la clase que tiene Me imagino que tenía dinero de toda la vida Y me di cuenta que no, que es muy luchona Eso me gustó Me gustó que es que hablara tan abierto de sus parejas Me gustó que habló tan profundo de Yolanda Y como les digo que hay como mucho entre líneas ahí Que ustedes van a poder darse cuenta Mucho amor Me gustó mucho amor Me gustó que cuidó mucho de todas las personas de quien habló Nunca fue dura hablando de nadie más Ni expuso a nadie Y como ustedes saben Yo tampoco me gusta expoderar a la gente en mis entrevistas Se exponen solos Yolanda no quiere ir a la entrevista Se los quede decir de una vez Llevo un año Gracias Jordi por participar en mi live Llevo un año invitándola y no ha querido ir a la entrevista Gracias Jordi Cuando sabe perfectamente que lo que no quiera contestar No se lo voy a preguntar Oye, cuando sé que fui de las primeras que invitaste Sí, de las primeras Ya fue hasta tu compadre Julio César Chávez Y tú no Eres la única que falta De toda tu gente Mi hermano Julio César Chávez González Que te mando muchos besos Y siguen a la locura Saludos A ver, este ¿Qué más me están diciendo? Quisiera contestar sus preguntas Y cómo está la cosa Pero ya me están poniendo nerviosa Que me apuren Perfecto Yolanda están hablando Sí, ya, perfecto Oigan Lo que yo estoy hablando Lo están escuchando Todos mis compañeros Con que quiero hablar Siempre estamos en el pendiente chicas Muchas gracias Amo tu cabello Dicen Ah, bueno Les digo de mi cabello Este Gracias por Por Cuidármelo Porque El Joshua Sí que me lo cuida Y créanme que Aquí estoy Aquí estoy Sí Sí La neta es un chingón Y mi maquillaje también Que hoy me puso ¿Qué me pusiste? Ay, cierra tus ojitos Para que veas Qué lindo se ven Para que la gente vea No sé No le entiendo yo nada A los colores que saca A su paleta A sus mamadas Pero el hombre Me pone lo que Le da su cara En fin Todo Este Pues nada más Mi agradecimiento De verdad Esta experiencia De estar aquí de especialista En la Casa de los Famosos Me Ay, no sé Me Me da mucha alegría Pensar que cada domingo Nos vamos a ver Y aparte voy a ver A mis amigos Que me divierten mucho Y amo A Jordi Estaba pendiente de esto A Jordi A Palazuelos Al Omarcito Lo extraño mucho Pero está todo lo que da Con su canción Por favor Bajen su canción Escúchenla Omar, te extraño Si ves este video Sabes que te amo Ay, mira Mucho, mucho Mucho Te extrañamos Sí Mucho Gracias a la gente Que me invitó Que hizo posible Que yo estuviera aquí De verdad Y estamos en un momento Bien padre Del programa Porque Ya casi termina Y las personas Que están adentro De la casa Están en un momento Muy cabrón ¿Quién quieren ustedes Que gane este juego? Este es un juego emocional Ay, le hubiera apuntado A Jordi Cuánto tiempo le pasó El trauma Porque te lo llevas Este es un juego Que se juega Solo una vez en la vida Saludos desde Australia Ay, desde Australia Ay, les voy a contar Una anécdota Después de Australia Que fuimos con Jorge Campos Y a Monserrat Y a Jorge Campos Los corrieron del zoológico ¿Cómo? ¿Por qué? Y luego los corrieron Ajá Casi nos corren de Australia Pero bueno Tengo una amiga allá Que se llama Nicole Quita Este Que su mamá tiene un Sin querer queriendo Un Un koala en su casa A ver ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? Te amo Desde Perú Besos Besos desde Perú Tengo una amiga peruana También Que se llama Jessica Benítez Jessica ¿Sabes? Que eres la peruana Más culichi del mundo Jessica Benítez Que se llama Muy linda Yolanda Luz Gracias Luz Vamos a ver ¿Qué más? Ya sé que parezco Capundo Cabral Con mis lentes Ese tono Se te ve súper Tu tinta de vela Ay Les voy a resumir Mi cinturón Joe Entrevista con Joe Mi cinturón Adivinen de qué Saludos a Colombia Jordi Entrevista con Yolanda ¿De qué es tu cinturón ¿De qué es tu cinturón, mana? Adivinen ¿De qué es? Adivinen Es de un animal Bueno, tengo muy poquito tiempo Y sigo leyendo Andrade Obando Dice Yolanda Que yo mucho Desde Bolivia Desde Bolivia Ay, saludos Chavi No he ido a Bolivia Oigan, eso es importante Porque no conozco Bolivia Y la verdad que Ah, yo sí Fui al mar de sal Al desierto de sal Al desierto de sal Fuiste tú, Marile Que parecía un espejismo Es una joya ese lugar Sé que, no sé Algo pasó por ahí Que la sal se estaba deshaciendo No tengo mucha información Pero la gente hermosa La pasamos muy padre En el desierto de sal En Bolivia Saludos a toda la gente por allá Muy bonito el desierto de sal Yo vi tu video Alejandra Este Ábalos Muchos saludos también Saludos Alejandra Este Esta Guevara Manguevara Siempre están al pendiente Ah, les presumo mi arete Que ya se me descolocó El sismo A ver ¿Qué más? Josué Me ayudas ¿Qué quieres saber? ¿Qué sabor de Eh A ver, es que tiene el cable ahí, creo ¿Qué sabor creen que sea? Nada más Una pensada Ah, es el cable No ¿Tiene un ganchito para la oreja? No, no, no Sí, pero está Al lado del cable Oigan, vayan a Alú Capital En la Ciudad de México También les queremos recomendar A la doctora Esmeralda Y al doctor Inés Ahí nos hacemos todos los tratamientos Métanse en sus redes Y a Mowly Esmeralda Bastidas Inés, ¿qué es? Inés Castro Y Mowly Mowly, chicas Todos los corporales y faciales Hay una sucursal ahí en Culiacán De Mowly Luego dice Sarropat Oigan, y espérense Porque Mowly Yo me puse una cosa en la panza Que me hace así Y equivale a ¿Cuántos abdominales? 20 mil abdominales Y miren No tengo nada de panza Man, esta es bien flaquita Miren, son como 20 centímetros esto 20 centímetros, Joshua Creo que alguien se emocionó Con esos 20 centímetros Miriam Vargas Son almas gemelas Para terminar Sí, la Marileya Somos Rodney Don Si no saben quiénes son Por favor, búsquenlos Bueno Diles por favor Quiénes son, mana Eso es todo Ay, no Tuvimos una conversación De esos temas Escalofriantes En fin Quiero agradecerles a todos Una vez más Este A ver si tenemos otro invitado Marileya Vete por el otro invitado Para que salude A ver, a ver Déjame ver quién está aquí En este piso Sí, vamos a ver A ver, Joshua ¿Puedes leer lo que dice la gente? Sí, claro Dice Soy tu fan Marile Desde California Gracias Marile Gracias fan de la Marile Saludos desde Colombia Colombia Ay, bueno Tenemos otra recomendación Hotel Isla Múcura En Colombia Bueno Y punto de parte Mi amor Por favor Necesitamos que suba el rating Ya llegó Palazuelos Qué lindo eres Me prestas a tu maquillista Sí Vas ¿Pero prestado? Para maquillar No chinguen Te lo presto Ya saben que yo soy muy macho Macho ¿Qué pasó? Mi querido Palazuelos Saluda a tu público Marile ¿Puedes leer por favor Todo lo que dicen Del Palazuelos? Ya no veo Claro que chingos A ver Vamos a ver Dicen Palazuelos Qué lindo eres Palazuelos Palazuelos Qué lindo eres Yates, barulas y hoteles Yates, barulas y hoteles Palazuelos Qué lindo eres Oye el público Ya ves No, el público ya se alborotó Mándame saludos en Estados Unidos Minnesota ¿Qué opinas? Saludos a todos Estados Unidos En Minnesota A todos lados A Minnesota conozco Heysenden A Pozco Saludos a toda la gente Que está en ese proceso A Querétaro Saludos a Medellín, Colombia Saludos a Querétaro Manda déjame dar un poquito Ay, oye Medellín, Colombia Está limpio, está limpio Yo lo puse ahí Me encanta Medellín Paisas Medellín, amo Oye, ¿qué te gusta de Colombia? Aparte de las colombianas ¿Ha sido Cartagena? La comida, la charola Paisa Cartagena de India Qué bonito, ¿verdad? Las colombianas me fascinan Oigan, vayan a Isla Múcura Acuérdense del Hotel Isla Múcura Sheila, gracias Saludos Este, Arrado te mando flores Ay, que sí Que nos manden flores ¿Cuántas gentes están conectadas? Aquí, ay chingado 800 Horacio Rosa Saludos Te amamos Palazuelos Qué lindo eres Gracias, gracias ¿Cuándo vienes a Venezuela, Palazuelos? Invítenme Invítenme ahí Saludos, Giselle Eh, ¿qué más? Guevara, besos Cami, besos Uy ¿Quién más? Cami, baby ¿Quién quieres que salga el lunes? A ver, Palazuelos ¿Quiénes son tus favoritos? Híjole, no sé, caray La verdad es que pues va a estar entre A mí me parece que sale Natalia A mí me parece que sale Natalia O puede ser Tony, ¿no? Exacto Natalia Pero, ¿y quién te gusta para la gran final? Pues yo creo que Eh, Cervoni Tony Ok Yvonne Yvonne Saludos a Hawái, chicos Los están saludando Ay, desde Hawái Inviten a no nos saluden Que si ¿cuándo otro Big Brother VIT con ustedes? Nunca Nunca Eso 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 nunca Nunca, jamás Saludos desde Chicago Mira Ay, voy a Chicago ¿Cuándo vas a Chicago? Voy a Chicago El 8 Después de la cena Voy a ir a Chicago Por favor, vayan a buscar a Palazuelos Y mándenme un souvenir de Chicago Por favor ¿A qué vas a Chicago? A dejar a mi hijo en la escuela militar Se va a correr Ah, ok Sí 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 Consiguen un descuento para mi sobrino Perfecto Oigan Eh, eh Ya puedo cerrar Ya se les va Ya me voy Que me tengo que meter al foro Ya para cerrar Una cosa muy importante Este juego no es fácil Nada fácil Entonces hay que apoyar a los que quieran Ustedes Y le quiero preguntar a Roberto Parazuelos Después de que saliste de la casa ¿Cuánto tiempo te costó? Un poquito desenchufarte Oh, estuvo durísimo No, yo todavía estuve flashado como Como 45 días, oye De que además piensas que te están viendo Y aparte es como un rollo psicológico muy fuerte Porque te hace que te encuentres contigo mismo Y que te Es como el psicólogo más caro del mundo, eh Yo nunca he ido a un psicólogo Pero estuve en la casa de Roberto Parazuelos Oye, y quedó más locuais, chicos No, más locuais Eso, eso es todo Vámonos Gracias, chicos No te desconectes Y me voy a llevar el celular ¿Vale? Leo Vámonos Cleves ¿Quieren ver qué pasa después? Acompáñenme Gracias Escuchan esa canción Me gusta A ver, entonces Esperen un segundo, ¿ok? Me los voy a llevar No, yo creo que Allá te vamos a enchufar, Maribel ¿Por qué? Cambio y fuera Los amo Gracias Que Dios los bendiga Córtale ahí Mi chava Ahorita los de los fleas Ahorita los de los fleas Y fuera No te desconectes Yo estoy Delhi De la segunda La segunda Continúa Me afer